Gente, estoy con mi primo y le da vergüenza, la ridícula El primer video de mi canal es con ella y ahora tiene vergüenza Ahora si los suscriptores la asustan Bueno, este video es super casero, super improvisado Primero, pará, yo estoy toda desenfocada Estabas vos enfocada y yo, no Bueno, pará, primero contá por qué estás acá Hoy es martes ¿Y qué hace acá en mi casa a las... A la 1 y cuarto de la mañana, flaca, rajá Porque la tía se fue de viaje Un aplauso ¿A dónde se fue? A salta Y la imbécil tiene un problema cuando duerme Porque no se despierta Porque en realidad por eso te quedaste Porque no te sabés despertar sola Boludo, yo le pego, literalmente le pego Una vez te pego una piña Tipo, como el video bajo ningún término Es que me preocupo Mar, mar Literal, fue eso ¿Te toqué las tetas? No, no, que le dije Mar, mar Yo así con las tetas de Rochi No, yo le pegué y tipo le decía Rocío La placa seguía dormida, hija de remir Yo no me enteraría si me haces eso Pará, te tengo que contar la historia Porque hace un rato me acordé de una historia Que me contaron ¿Qué es lo que podemos contar? Lo de la abuela Bueno, nosotros tenemos una familiar lejana ¿Cómo se llama? Karina Karina Es la prima de mi madrina Bueno, no importa quién es Una familiar muy lejana ¿Viste esos que nunca los viste en tu vida Pero sabés que existen en algún lado del planeta Tierra? Llevo de colegio Y Rocío dice Te tenemos que contar una historia Claro, porque ella salió antes del colegio Entonces llegó antes a la casa de la abuela Y le Ay, pará No ¿Qué es el sí? Iba a decir Usen el hashtag A ver Usen el hashtag Dos semanas Luli González Va a aparecer por acá Por acá No va a aparecer Y vaya Usen ¿Pero por qué me va a decir? Ridícula Es un robo Por favor Usen el hashtag Dos semanas Luli González En Twitter Y en Instagram Que lo vamos a estar leyendo Igual Bueno, para Seguimos con la historia Y la abuela me empieza a contar Que esta Karina La prima muy lejana Estaba un día en la casa Tipo re tranca palanca Y llegó el hermano Y llegó el hermano Pero de esta manera La representación Vos sos Karina Y yo soy el hermano Yo soy el hermano de Karina Y la hermana de Karina Estaba haciendo una tarea escolar Imagínense Y tenía que pegar una fichita Entonces agarra un pegamento Pega Oh, me he manchado la mano Entonces el alumno Se mancha Y se limpia la pera Porque no había servilletas Y dice Viene la siesta Y se acuesta a dormir Se acuesta a dormir Y tipo se acuesta así Dos horas después Y aparece Karina Esta es otra escena Karina normal Relajándose Relajándose Karina 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 Porque Juan Se quedó pegado Boludo Tipo Juan Estaba así Y se puso el pegamento Se puso el pegamento Acá Y se fue a dormir así Y se despertó pegado Boludo Y Juan Va a pedir la ayuda A Karina Tipo Llegó así Y le dijo Karina Que me pasas Karina Que me pasas Y Karina Empezó No Epic historia De Karina Y Juan Ay boluda Me cagué de risa Muy buen story time Me decimos Estaba la tía Lela Cuando lo contó Ay la tía Lela Boludo Que nosotros tenemos A la tía Lela Que la tía Lela No sonríe boludo Ay no Nos ponemos serias No se ríe boludo El otro día Estábamos así Estábamos almorzando Y le decimos Che Lela ¿Por qué no te reís De nuestros chistes? Y Lela con su cara De culo No me río Hace 50 años Empezó a decir Yo no me río Hace 50 años Y yo me quedé Tipo Ay tía Lela Sini Que siempre dice Esta es la tía Que no se ríe Ay y si Le contamos Ya la tienes fichada La tía que no se ríe Y la tía Lela Se queda tipo Le contar mi secreto Vamos abajo A ver si es más divertido Tipo Si podemos hacer Un experimento Lo desespero Era re caca Se ve como el culo Se ve como el halo Comemos tarta Tiene algo naranja acá Algo naranja No será zapallo Ahí está la izquierda Porque hay cosas falladas Ay Rocio Cada vez que vine a mi casa Me critica todo Vuelve hija de puta Pero anda a tu casa Y arreglate el wifi Y volvelo no sé Mi baño no anda Mi puerta no cierra Si la casa de Rocio Está hecha vigarde Y me viene a criticar la vía Cuando venía Primero a la carilla Porque yo no tengo canillas No tengo manijas Tiene una manguera En vez de una canilla Y bueno placa Quiero lista En mi casa La nueva moda En China A ver La puerta Si cierra No puede salir después No No tiene manijas Me quedo ahí Y no es solo la puerta De su cuarto Toda la puerta De la casa Si, si, si ¿Todo esto te vas a comer? Son las 3 de la mañana Una porción de tarta Mamita ¿Querés comer? Vamos a comer bien Mira ¿Qué ha sido? Comiendo Todo esto Es una historia que también Que me contó una señora Que nos ha cambiado la vida Esa señora Me viene así y me dice Porque siempre me habla de la familia Yo le digo Señora, ¿qué me importa? Está todo bien Pero me chupa un huevo Tipo tu familia No, en realidad La odia No me la banco La quiero porque me hace bien Me hace bien Me da consejos Es mi personal trainer Hay que decirlo Hay que ventilar la información No, es una flaca Que nos juntamos con unas amigas Y nos hace hacer deporte Y obviamente Yo por un lado la quiero Porque me hace hacer deporte Es la única persona Que logró que Lourdes se mueva Literal Yo no me muevo O sea, yo Literal no se movía Esto es real La única persona Que hizo que Lourdes se mueva Por ese lado yo la quiero Pero me molesta Que me haga moverme ¿Entendés? Yo estoy tirada a mi cama Y son las 5 Y yo digo La concha de tu madre Es puntual Y yo le digo Señora Nunca se le pinche una rueda Nunca se quedó sin nafta Ah, ¿por qué se quedó sin nafta? No podía salir con ella Un día se le quedó el auto Y yo le digo Ay, se queda acá en mi casa Me muero Me salgo corriendo Me muero Ya había terminado La clase Siempre No dejó de comer Un video para ella Te lo dedico ¿Lo mirará? Capaz que la hija La hija La protagonista De la story time ¿En serio? Te cuento Un personaje Ah, bueno Ella siempre me habla De sus otros alumnos Y de su familia De la hija Principalmente Que va al jardín Que pasó a primer grado Que la primer prueba del año Que el primer recreo Que nunca se enferma Que nunca se enferma Que no come caramelo Que no come chocolate Que no come la hamburguesa Que no come Y yo tipo Señora, ¿qué come? Encima la luna Me mandó a la frente Y dice Reciosa y come una cuchara De leche por día Claro, porque me hablaba tanto a mí Pero hablale a ella La concha de tu hermana Y ella me cagaba ¿Cómo te vas a comer Una cuchara de leche por día? Yo no puedo Si no Encima ella Es tipo la persona más golosá Que conocí en mi vida Y que voy a conocer Gladys, boluda Continúa la historia Charla va Charla viene Abdominal va Abdominal viene Y de repente Pum Empieza El otro día mi hija Ay, yo soy para concha Me dice No sabés, Lulú El otro día Mi hija llega del colegio Encima la hija es perfecta Olvídate Pero Gladys tiene un kiosco Este video se va a llamar El story time de Gladys ¿Sabes cuál es el tema acá? Yo no la veo más a Gladys Pero vos la tenés que ver Todos los días ¿Qué es el video? Le digo Yo soy graciosa Y la hija Me lo siento a mi mamá Comiendo tarta Me quedé con hambre Es que Gladys no me deja comer El story time Ah, porque estamos hablando De los grupos de Whatsapp Y me dice Sí, porque los grupos de Whatsapp No sé qué Igual es re copada Gladys Me cae re bien Me da risa Porque es graciosa Las historias que cuenta Cuando dice los chistes Nadie se ríe El día que nos tentamos ¿Por qué? Ya se había tentado Entrenamos en lo de una amiga Y Gladys estacionó el auto Y después llegó gente Atrás de Gladys Tipo Invitados de la casa De nuestra amiga Y estacionaron atrás Gladys se va Y cuando entra Dí Allá de la risa No, porque hay autos Y los puedo sacar el mío En el que usaba gracia Pero tentada Como esta boluda Cuando hace chistes Mirá le empezó a reír Mirá entendía Tipo ¿Qué es lo gracioso? ¿Me entendés? La flaca Estaba tentada boludo De ahí esta se empezó a reír Y la risa de ella A mí me da muchísima risa Porque es igual la de tu mamá Entonces yo me empecé a caer de risa Yo estaba llorando mal Gladys ¿Qué es el nombre? El nombre Gladys Aceleremos con el que estoy tan Y me dice El otro día se repelearon En el grupo de whatsapp Del colegio de mi hija Me dijo El otro día Una mamá del grupo Habla diciendo Mi hija llegó con 100 pesos Del colegio Que yo no le di Y dice Y todas nos quedamos sorprendidas Ah Porque me dijo Que los cumplanitos De la hija No sé qué verga Me empezó a decir Que los cumplanitos De las nenitas Todo el curso De los nenes Le daban plata A la cumplanera Y que después La cumplanera Haga lo que quiera No le compraban Una remera Le daban plata Entonces dice Que la nena Llegó la plata El otro día al colegio Y empezó a repartirla Tipo A pagar la plata La placa Tendió que era un regalo Y que había que devolverlo ¿Me entendés? La pendeja del horno Después del cumplanio Llegó al colegio Y empezó Empezó a repartir La plata Y por eso La pendeja había llegado Con 100 pesos En la casa Y la vieja Podía ser el grupo Mi hija llegó Con 100 pesos Que nadie le dio Y escuchate esta 100 pesos van 100 pesos bien Que de repente Una Recaudó 300 pesos ¿En qué lo gastó? El pelotudo del kiosco No se dio cuenta Que la pendeja Llegó con 300 pesos A comprar Bulldogs Nadie entendía nada Boludo Nadie se estaba sorprendida En la cámara del culo Ahora Vos me estarás preguntando ¿Qué sabe Gladys Que compró la pendeja? Por la hija Que hasta acá Se mete el problema A la hija le ofrecieron La plata Tipo vino la cumplaniera Y le dijo Vino la hija Mirando Y le dijo Tomás y empieza La hija de Gladys ¿Qué dijo? No Y claro La hija de Gladys Se dio cuenta Que había algo Todo esto Y yo haciendo Miren el tipo Hija de puta Cerró el orto La ventera No se que La hija de Gladys No acepta la plata Las amiguitas Habían comprado caramelos Con esa plata Caramelos Gente Alerta roja Un caramelo Y la pendeja fue Agarró un caramelo Y le fue a preguntar a la señora Y Gladys me lo contaba Orgullosa Le fue a preguntar a la señora Si podía comer caramelos Claro porque Gladys No la deja A ver Pobre Un caramelo Quería Y dice que la mamá Después mandaba audios Al grupo Diciendo Chicas Estoy decepcionada No puedo creer Que me sacó la plata Y a los 600 pesos Nunca admitió Que ella compró Un caramelo Pero la hija de Gladys Lo sigue defendiendo No Muy buena Estoy tan Por favor Chiqui la cinta Muy bueno Muy bueno No lo sabía Me imagino De la pendeja Boluda Te juzgues Tipo voy a devolver la plata Que decía Boluda Boluda El que os quiero No ve que una nena de 6 años Te está dando 300 pesos No le parece un poco raro Que te pida 3 boludos 4 panchos 5 paradas Tipo ¿Pero? 4 Claro Me entendí un poco más Pedía eso Te quiero hacer Regalo de cumplea Claro boluda Le gastó Regalo de cumplea En el que os quité El colegio Y la familia Re forra Boluda Y no Si vos tenés Tomás 100 pesos Yo voy a gastarlo rápido Antes que me pidas Que te lo devuelvas Ah bueno La hija de Gladys No 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 Mi mamá no me enseñó esto Mi mamá me enseñó A hacer sentadillas Ya estamos listas para dormir Así que nada Les agradecemos por ver el video Acuérdense de que pueden usar el hashtag Dos semanas Luri González Denle like Comenten Suscríbanse Activen la campanita Síganos en Instagram Síganos en donde quieran Y nos vemos mañana Chao A tu teléfono A tu teléfono Chau 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 Chau